El Papa de Roma Me voy a por un Monster mientras tocan estos el contrabajo. Es que estoy con los casos puestos y me parece que no me oigo. Hay cosas que puedes hacer con música digital, como que la música se adapte a lo que estás haciendo o se corte o lo que fuera, que no puedes hacer solamente con audio tracks. Eso lo demuestra, por ejemplo, el Baño Kazuy o el Zelda, como cambia la música según lo que esté pasando. Todo son herramientas. Es como las uses realmente al final. Esto es buena reclamación que me van a meter, por esto ahora sí que cortaré seguramente este trozo. No. 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 En los trailers y eso Y cada vez que sale un trailer Me parece que ahora son 7 segundos De contenido lo que puedes poner Me parece A mi la idea de la saga de Assassin Me mola mucho Pero es que ya cansan Ellos mismos han quemado la saga La han revitalizado un poco Con los últimos Pero la quemaron ellos mismos Y saben que cuando saquen el Assassin's Creed Japón Se lo están guardando ya Para cuando estén más muertos que muertos Y venden algo Creo que todos los años digo lo mismo ¡Malaca! ¡El concerto! ¡El concerto de la Traviata! Dice mi madre que estoy hablando altísimo Es que estoy con los cascos puestos Y no controlo Esto es una promoción de un tour Que van a hacer La orquesta No hay a Isa este año chicos Ahora se lleva Desde que salió el tío aquel De Lunravel Se lleva a la gente Aquí en plan genuino Y es todo cringe Que te cagas Los tontos Mientras no nos lo metan más Con calzador Un opening ahí Ha estado bien Y para el gente Siguiendo en la mesa Siguiendo en la mesa Siguiendo en la mesa Bueno, la excitement es aquí Folks, we hope You're feeling the same way There From everyone At Ubisoft All around the world Please Enjoy the show Parece que van a ir a tope Con el Watch barra baja 2 Voy a apagar el ventilador World exclusive Van a empezar con el Watch Dogs A ver, mate Anonymous Somos todos Somos uno Por cada 20-20 Que salga un chupito Si, vale El prota es Anonymous No solo es una persona Sino que son muchas Son legión Este viene de ver Al Manchester Amateur MMA fighter 20% melee damage Hombre, a ver Habrá un prota Que sea como el líder De Anonymous Y será el prota Pero Puedes cambiar de personaje Eso han dicho Vamos, no sé Mira 40% de drone damage Ostias Para que te metas Con la ley Cualquier parecido Con Anonymous Es pura coincidencia Sacamos una pistola Aquí en una plaza Te haces invisible Pero que mierda Es esta Y yo Sigue siendo Bastante cutre El tema De la conducción De las físicas Vamos Y un taxi De Londres No coges A Cisco Aquí está La resistance Estos son Los perro flauta De la puerta del sol Vamos Vamos que te han matado Y ahora otro Coge la La corona Y se vuelve El Fue nada Que descanse Ludie Tío Tómate una pirula ¿Ves? Killing in action Y ahora el liderazgo Pasa al siguiente ¿Cómo habrán hecho lo de las voces Para que pueda haber tantos protas? Estás acostumbrados En el largo marcha De progreso Todo se muere Finalmente Finalmente Incluso tú Badly Estoy seguro Ahora Ahí está mi Ellen Hablando de la muerte No sabrás de lo que pasó a Ian Oh, por Dios Badly Un poco de respeto Vamos a terminar Lo que empezó Estaba trabajando En un nuevo Recruit Un experto dron Eso es promiscente ¿Qué sabemos de él? Albion Pero esto es como Todo como muy Como muy Casualidad ¿No? De que haya muerto Y el tío Y te hable Es como muy raro ¿No? Que no sea parte De una cinemática Que el tío muera Y que esté preparado El diálogo Para Para El strike Que me van a meter Por usar esta música Hostia La vieja Hostia La vieja ¿Cómo mete? Pero como Este juego Entonces Tiene un scope Si puedes En cualquier momento Cambiar De protagonista Y Cada uno Tiene Para Esa misión Específica Tiene 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 Diálogos Y todo Si es así Es muy tocho Se comunican Entre ellos También Los protas No solo Hablan con el Con el robot A lo mejor A lo mejor Reviven Los Bueno no Ha dicho Kill ed in action A lo mejor Es parte De la misión Que ese personaje Muera Mola Bueno Hemos tenido Una punta De puta Una punta Una pinta De puta Madre Al juego Le han hackeado El móvil Para que le pite Pues Que tiene muy buena Pinta El Watch Dogs A base Aparte de eso Poca hostia Que me está Sorprendiendo De que parece Que en cualquier momento Te pueden matar A un personaje Y tiene que seguir Otro La trama De la misión Y como sea así Han tenido que hacer Un trabajo De voces Y de captura Bastante importante Esto en el primer Watch Dogs Te lo habrías hecho Hackeando las cámaras Y ese tipo de cosas Aquí te lo haces A los Metal Gear Solid Un tiraco Que le ha metido Un to'a la cabeza La típica escena De Robocop Una granada Que le ha tirado Al tío Para cargárselo Si Esto existía Ya en el otro Watch Lo puede hackear Para que explotaran Mientras se los tiroteos Y tal Lo que tiene Como un locón Sale como una rayita Desde ella Al enemigo Me imagino Que para hackear O no sé La rayita Indica Los hackeables En ese momento ¿Ha hackeado un coche? Madre mía Las ejecuciones Con la pistola Está Ahora morir Está Ahora morir Imagínate que Imagínate que Morir Por cosa de la misión Ese personaje Tiene que ser Parte de la Parte de la historia Que ese personaje Mora Y a lo mejor Este recoge Su corona Ahora Y es el nuevo El nuevo De la corona Ese Digo yo No sé New play Puede estar muy guapo Este juego Si cumple las expectativas Puede ser la hostia Este tío debe de ser El que te introduce A ti en el juego Como player Los otros ya están En la organización Y que este tío Lo recrute Será como Tu introducción Y el otro Tendrá que morir Como parte De la historia Del juego Que si no Watch Dogs Legion O sea No se va a llamar Watch Dogs 3 Sino Watch Dogs Legion Para distanciarse Un poco De la saga principal ¿No? Bastante impresionante El trailer A ver Muy cinemático Pero ha tenido Sus puntitos ahí De gameplay Apuesto Tenía Al principio Que era alfa Así que No se yo Si 2020 O que Tiene muy buena pinta Pero lo de que Muera El personaje Ese del primero Tiene que ser Parte de la misión Por como está Por como está Hecho El juego No creo que puedan Morir en cualquier momento Los personajes Un poco como Decíamos ayer Con el indio De Cyberpunk Se ha convertido En el gran hermano Y nosotros somos Anonymous Cada uno tiene Una máscara Identificativa Y la vieja La paliza que metió La vieja Con el taser Y el drone Está guapo Si Me parece que está Un poco inspirado En el Metal Gear Solid 5 En lo de que puedes Reclutar enemigos Y meterlos En tu propio ejército No sé Y luego el combate Con las armas Como le hacía Como movimientos De Wunkat Así para Para Rematarles A lo mejor Eso solo puede hacer Ese personaje Que es el experto De armas Igual que la vieja Tenía sus propias animaciones Dice que tienen Ah Fully voice animated Que tienen una misión De reclutamiento De cada uno Que será su historia personal Y luego irá La historia del juego central Que ahí dará Igual con que personaje juegues Ponía alfa Así que Olvídate La abuelita ahí Eh Lo mejor La abuelita pegando palizas 21 Digo yo Va a decir 20-20 Pero se va a retrasar Pre-order 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 sin fecha O sea No solo ya Pre-order sin specs Sino pre-order sin fecha A ver Estoy un poco más modernizada Que cuando tú te fuiste Los perros flautas De la plaza mayor Ahí Es un poco V de vendetta ¿Sabéis lo que digo? Con lo del gobierno opresor Y tal Y Londres Un poco V de vendetta ¿No? O me lo estoy imaginando yo Mola que cada uno Tiene una máscara Diferente A pesar de ser Anonymous Cada uno Tiene una máscara Diferente Personalidad La superabuela Asesina retirada Del M6 Madre mía Hombre Me imagino que se centrará En la parte del centro De la ciudad Que no salgan Los... No sé Habrá que ver Lo grande que es La choni ahí Espera que aquí Todo el mundo Es experto Nada más Tío Hace Gunkatas Buah Tío Que pintaza Tiene esto Y que hype El trail Está super hype 2020 Chupito Al año fiscal Os lo dije ayer Se van a ir todos Al año fiscal No me hacéis caso No me escucháis No me prestáis atención No se te iba a decir Este es un actor De series No está No está Aisha Mi waifu En serio me vais a promocionar Una serie de televisión Están interesadas Si no vamos a hacer esto Queremos hacer lo correcto Y ser tan auténtico Como posible Porque Como todos saben No se siente Como esta community De verdad Llegamos Lo hicimos bien Lo hicimos Nos partimos Ubisoft Y Delicé Lo hicimos nos van a meter una promo de una serie de televisión que va a ser The Office pero en una desarrolladora de videojuegos gracias UbiSoft y responsabilidad va a ser Big Bang Theory pero en lugar de con Freaky de los cómics con desarrolladores de videojuegos o The Office o algo así a ver que estilo lleva hombre si sale sale en ese mes que en el juego sale entonces en ese mes en el año fiscal es que es así ese giro es el giro es el giro de todo el tiempo y hoy se encuentran es The Office básicamente tiene hasta el jefe coño pero que no han salido este año no quiere decir que no se haga en esa fecha coño que los juegos salen ahí porque es cuando cierran las empresas cuando cierran los beneficios y salen siempre así va a ser The Office porque me están porque me están poniendo esto en un E3 tío no lo entiendo es The Office es The Office The Office de videojuegos Office madre mía pues una promoción de una serie de televisión que ha producido Ubisoft que va que es The Office pero en una oficina de unos desarrolladores va muy bien ¿podemos pasar esto para adelante? gracias ahora es mentira que en 2019 no sepa todavía la gente que es lo que tiene que ser el E3 ay Dios el E3 no tiene que ser estas mierdas tiene que ser juego novedad novedad juego no tiene que ser esports no tiene que ser expansiones no tiene que ser mirad a nuestros famosos como nos nos quieren pero bueno cada uno que haga lo que quiera con su compañía a mi de avestruz si de verdad hace lo que prometen va a ser la hostia el juego a ver si luego las misiones no son aburridas y todo ese tipo de cosas que era lo que le pasaba un poco al uno el uno también molaba mucho la premisa pero luego jugarlo era un poco mantener en cuenta que las compañías triple A tienen a gente especializada en esas cosas porque los juegos son todos open world y deben de tener pues eso tecnología que les permite hacer los mapas en plan a lo loco seguro que además hay compañías que se dedican a hacer outsourcing en plan nosotros os damos el plano de la ciudad y tal y vosotros luego ya montáis las seguro vamos oh vaya una copia del smash bros perfecto ay es hora de aventuras estaban jugando en el vimo al smash esto es como el año pasado cuando salió el juego del creador de ricky morty vale hora de aventuras es más super importante vale vale super importante esto para un E3 una expansión con los personajes de la aventura para el brawlhalla un juego indie que de nicho de furros clon de el smash por lo menos tienen a los dobladores y eso el año que viene los juegos van a salir todos al principio y luego no va a salir nada a no ser que se retrase alguno pero va a ser un verano muy sequito este es el que vimos la otra vez ese que se untaba en el barro por el suelo no a mi como si lo sacan mañana en el final fantasy espacial por dios a mi me interesa cero esto pues el ghost el rainbow six es el ghost o como se llame o ghost record que ya salió lo vi hace poco en otro que pusieron que están en una isla y estos están por ahí dando vueltas y tú te estás infiltrado con tu equipo y te puedes embadurnar de mierda por el suelo y para pues ese digo yo que llega un momento que estos juegos de verdad parecen todos el mismo este lo que enseñaron tenía muy buena pinta mira que bueno el perrete este es el actor que ha hecho el el colega ese el colega que hizo también de Punisher en la de Netflix si también salía en la de Walking Dead la última que ha hecho era la de Punisher de Marvel también salía en la de Baby Driver y bueno ha salido un montón un montón de pelis sí pero esos son los malos los lobos son los malos los buenos son los boss y vale eso de cooperativo y con penetrarte con la gente y tal pero también se puede jugar solo claro pero no mola tanto estos juegos lo que molan pues rollo Rainbow Six rollo venga yo entro por aquí tú por ahí tiras una granada y yo eso es lo que mola pero que por lo visto iba a ser una isla enorme con un montón de de zonas y tal molaba el sistema de daño que se tenía que curar y estar curándose mientras esto me parece que es el mismo que enseñaron ya o es muy parecido este el hombre oscuro este es el del lanzamisiles y salió ya en el otro metían dos o tres misilazos también en el otro trailer gameplay que sacaron no me acuerdo cuando fue fue en algún evento o algo cuando fue cuando anunciaron el el gorricón este no fue hace mucho no fue hace mucho y lo anunciaron en plan como una misión y se veía como la hacían este juego mola si tienes un clan un grupillo de colegas pero si no jugar con randoms pues es un poco se parece a Ellen Page y si Ellen Page se hubiera comido a Ellen Page que te iba a decir que han empezado con el Watch Dogs muy fuerte pero luego como no se guarden algo bueno para el final en plan el nuevo Asash y no algo si bueno ahora anunciarán que va a tener un montón de DLCs de skins y de mierdas el juego va a tener una comunidad involucrada algo rico si no claro hay cinco diferentes detachamientos con mucho contenido para apoyarte como discusiones directas con nuestro estudio así que se ve a nuestro web de Ghost Recon para encontrar más y escuchar de vos pronto Delta Ghosts muchas gracias a todos gracias Laura hola a todos la equipo de Ghost Recon siempre ha tomado gran orgullo parece que lo quieren impulsar bastante este juego lo que sacaron la otra vez fue Thysert y le van a dedicar un buen trozo a este a este juego vamos a ver entiendo que esta gente tenga que andar hablando en inglés porque es el E3 y lo que fuera pero si eres francés tío el guion del E3 ya está hecho sal habla en francés y que pongan unos subtítulos y no pasa nada porque no se lo entiende que me han dejado a la community manager que lo dijera a ella a ver a ver venga sorpresa sorpresa skin de EMA para para el Ghost Recon bueno Terminator que pasa con las que pasa con las cosas de Terminator tío ostras pero en este juego puede molar unas skins de Terminator ven conmigo si quiere vivir en fin no pasa nada mola ver es gente que ha trabajado en los juegos y mola ver que salir y tal pero no se tío de verdad presenta un presentador y esta gente que salga y que salude y que diga dos cosas y se vaya el presentador que presente acaba de salir el del Team Fort no es el del Team Fort es el del Ghost Recon es como un un juego para móvil con todos los personajes de Ubisoft o que Montaigne counterterrorismo y rescate su mejor es su defensa es como un Tower Defense o un seguramente que para móvil bueno claro acaba de salir un móvil en pantalla obviamente es interesante porque tienen estos personajes pero son personajes que no tienen tampoco mucha hombre Fisher sí pero que son personajes que no tienen como mucho carisma y tal entonces no es como el Smash cuando sacan el Smash que tiene personajes de Nintendo y dices wow aquí sacan un juego que reúna todos los personajes de Ubisoft y dices bueno está Sam Fisher y ya está Elite Squad ¿te das cuenta? pues muy bien otro juego de móvil el E3 no debería ser para juegos de móviles tío que los anuncien en el Apple Keynote o algo de eso coño aparte el Jazz Dance esto vende más que los juegos los juegos venden más que los juegos hardcore cuando hicieron bien el anuncio del Jazz Dance fue el juego cuando salió la Bibi Reza a cantar una cancioncita y se fue y ese fue la promoción de ese año del Jazz Dance eso lo hicieron bien esto sobra es relleno vamos yo que no bailo ni aunque me metan por el culo un petardo es como un Tower Defense o un seguramente que para móvil bueno claro acaba de salir un móvil en pantalla obviamente es interesante porque tienen estos personajes pero son personajes que no tienen tampoco mucha hombre Fisher sí pero que son personajes que no tienen como mucho carisma y tal entonces no es como el Smash cuando sacan el Smash que tiene personajes de Nintendo y dices wow aquí sacan un juego que reúna todos los personajes de Ubisoft y dices bueno está Sam Fisher y ya está tengo que mirar para abajo vamos que yo no bailo ni ni como obliguen si patina no sé ¿no? hombre yo no me voy a quejar de que sacan salgan chicas en el de Otard 2 de eso no me voy a quejar pero vamos que el rellenazo esto pues también mira mira mister roboto es que luego es un coñazo tener que meterlo en el YouTube para que quite la la canción pero bueno como me van a reclamar los trailers también pues da igual que se peleen entre ellos por el el céntimo que va a dar el vídeo que sale para la Wii que sale para la Wii la 1 que sale para la Wii la 1 estamos locos que sale para la primera Wii bueno claro la Wii lo metes y puedes jugar al juego pero juego de él assassins ah no for honor como se la pegó este juego madre mía no no si no lo niego eh pero tío que ponga Wii U por lo menos ten un poco yo que se que pones PS4 Xbox One Wii ya hay una ya hay una tribu de samuráis en el for honor son samuráis eh caballeros y bárbaros osea nórdicos vikingos lo que sean será una nueva clase a lo mejor una nueva clase el cazador de Onis los ninjas ah no son yokais son yokais es una tribu como una tribu ninja rara a ver Wii son más europeos es un modo de juego de tiempo limitado justo lo que necesitaba el for honor una cosa limitada no mejores pero son más como más menos serio más como más cosmopolitas más abiertos pienso yo eh no se oh esto es muy Resident Evil ahora mismo eh a lo mejor han visto el éxito del Resident Evil 7 y tal viene una copia pero la pulsera eso es del Resident Evil la pulsera con la vida no creo que denuncie un Resident Evil aquí no vamos lo de la pulsera con el ah y el antivirus yo no digo nada pero copia Rambo 6 cuarentine osea que han cogido el Rambo 6 y han dicho y si esto fuera Resident Evil como no hay ya juegos de zombies vamos a hacer un Rambo 6 de zombies en fin me encanta tu pelo no te has calado con la chaqueta hermosa vamos vamos que van a ser quieren hacer un juego competitivo PvE mira esta es francesa pero se la entiende mejor que el otro tiene acento pero se la entiende puede estar igual pero podría ser un modo de otro Rainbow 6 un modo zombies no un juego aparte ahora que a ver que ofrece porque vamos ha sido más un teaser que otra cosa la división no available un epic story celebran la están celebrando la comunidad del juego esto está guay que se acuerden también de que los jugadores son los que levantan a las compañías no van a poner un offline porque la mayor parte del componente de Division 2 es el online hombre a lo mejor ponen un modo en el que te puedes ir con tu personaje a buscar cosas pero vas a tener que estar conectado ya te lo digo yo porque ellos quieren que estés conectado regalármelo si me lo regaláis juego wow lo vais a poner gratis tres días a mi me lo regalaron con la gráfica el 1 lo tengo gratis de hecho lo tengo dos veces porque me viene un Humble también tengo la clave por ahí a lo mejor la quiere alguien no me he dado cuenta de pero vamos en esta altura que está el 2 ya igual poca gente quiere el 1 la verdad es que estos de Ubi tienen ya cogido la fórmula que llamo yo la fórmula triple A y cualquier cosa que sacan está súper detallada curradísimo bueno esto es mola poder jugar por el bosque también no solo el motor sino toda la gente que tienen haciendo los mapas poniendo plantas porque todas esas plantas están puestas a mano tienen cogido una fórmula que los hacen como churros los juegos le van a poner como una campaña con historia para inventar el lore y esas cosas me parece que son como mapas fuera del de la ciudad como mapas aparte serán raids a lo mejor o instances o algo de eso de verdad que me gustaría IP-arme más por algunas de las cosas que sacan porque este E3 me estoy IP-ando muy poco y están anunciando muchas cosas que a mí me van y me vienen y me gustaría pero es que no puedo no sé se ve que mis gustos y mi situación en la vida ya no me permiten IP-arme por esta cosa si hubiera nacido más joven seguramente estaría súper enganchado a todos estos juegos a todos estos competitivos y al Rainbow Sixx y a pero ya no me llaman nada pica muchísimo la cara hoy venga la buena reanimación de copyright sí señor pero porque no usan música sin es que no lo entiendo parece que lo hacen a posto me parece que este año se me olvidó un poco del del player de clásico de juegos de un player bueno siempre hay algo me imagino que anunciaran un Assassin's Creed si no lo hacen son tontos es single player pero bueno ni lo sabemos de que va pero que nos han metido una serie y ahora una película estoy orgulloso de anunciar que vamos a hacer un film de División con Netflix más que hay en el futuro muchas gracias muchas gracias esta mujer ha salido otro año ya no ahora dice vais a poder jugar a nuestros juegos en streaming básicamente el Game Pass de Ubisoft ¿no? ¿ve lo que te decía? que las compañías lo que quieren es sacarte el dinero a mí que sea en Netflix me da igual no la voy a ver me da lo mismo no voy a ver la película así que me da lo mismo que sea en Netflix ahora todas las compañías me van a sacar su propio Game Pass y otra canción sin o sea con copyright para que me jodan bien hombre va a estar en el Breakpoint y el Watch 2 van a estar incluidos si va a estar incluido el Watch Dogs te apuntas un mes te lo pasas y pagas 15 euros por el juego bien 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 oh boy si me dieran un euro cada vez que acierto me cago en la vida ¿qué he dicho hace un minuto? van a decir vais a poder a jugar en nuestros juegos en streaming ¿qué acaban de decir? en fin pero no vendrá incluido con el Stadia si quieres jugar al Uplay Plus tendrás que pagar el Uplay Plus aparte del Stadia me imagino porque si no el Stadia va a ser el chollo del año al final los que no tengan el Stadia siremos los tontos ¡Lucio! esto es el Rollerblade el Rollerball ese ¿cómo se llama? había una película no sé si la has visto una película ochentera ¿qué iba de esto? de unos que iban en patines y jugaban a a un juego así en patines ¿cómo se llama tío? que luego hicieron una versión en los 90 o en los 2000 y fue súper cutre ¡ah! pero eso me imagino Roller Champions puede que sea la misma franquicia no creo eso me imagino que cada personalidad de cada personaje llevará patines diferentes otro juego competitivo rollo el de los coches con la bolita coño sí ¿cómo se llama el de los coches con la bolita tío? el Rocket League pues va a ser algo por el estilo ya veréis pues había una peli que iba de esto ochentera ochentera as it is to play a game in which you the player can create your own story as you roll up to glory but right now I know how it looks we showed you a trailer and I got on stage starting my little speech that's all well and good but when will you ever get to play this how about today Rollerball era la película la 75 que luego hicieron una en el 2002 que era un mojonazo E3 demo of Roller Champions play the heck out of it for the next few days and when you're done head to the forums to tell us what you thought and you know what we firmly believe that you will be screaming as loudly as our colleagues did when they first got to play test it back in Montreal but I can't just leave you with that so here's the taste of what you should expect once you click that download button put your skate no se parece en absoluto había unas motos que eran las que les impulsaban se agarraban a las motos y se impulsaban con ellas pero vamos se parece o no se parece aquí la bola es más grande desde luego es como una bola de baloncesto pero a que manera si somos tres personas chateamos aquí y ya está a que voy a hacer un disco si fuéramos mal hombre mola que le hayan puesto como unas estelas para guiarte mejor de lo que está pasando y otra cancioncita que me van a meter un strike será rollo ya digo rollo Rocket League ese tipo de juego bueno el abuelo se acabo ya entonces ya se acababa esto entonces o que no hay sorpresa gui gui guille no hay sorpresa guille bueno last one more thing es un juego para móvil Video games have a positive impact on all of us and the world around us. At Ubisoft, our intention is to create games that will make you stronger and happier in your life. When you play Ubisoft games, we hope you will spend quality time with family and friends and meet new inspiring people. Learn more about yourself by doing and gain new perspective on the world and help change the world around us. Que Yves Guillemot salga a hablar nervioso, que lleva más años en la industria que mi padre. Tómate un chupito de coñac, tío. De borbón. You push us to always do better and go further. So now I'm very proud to announce a new project from an exceptional team in Quebec City. Oh, new project. Please give a warm applaud to Marc Alessi Coté, who is coming to show you a sneak peek of his game. Breath of the Wild. Hello, everybody. Over the last 10 years, I've had the chance to be part of an incredible team that has always pushed the limits of Assassin's Creed and shown us different periods of our past. But our imagination has always been bound to the reality of the history books. Vamos, que han jugado al Zelda y les ha gustado. The story of the ancient gods and their misadventures have existed through generations of storytellers and audiences and have transformed into tales that we still know and love today. Now, these stories have shaped our dreams, inspiring us to build something new. Something that transcends the limits that we have always set upon ourselves. Today, I am very proud to have the chance to show you a glimpse, to show you a teaser of this brand new game that we've been working on. I hope you enjoy it. Thank you, and have a great E3. When heroes need help, they turn to the gods. De los creadores de Assassin's Creed Odyssey, ese día jugaron al Zelda y dijeron... De los creadores de Assassin's Creed Odyssey, ese día jugaron al Zelda y dijeron... De los creadores de Assassin's Creed Odyssey, ese día jugaron al Zelda y dijeron... ¡Vaya teaser! Otro 2020, otro chupito, chicos. ¿En serio nos van a rapear? No, 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 ni, no, 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 no...